Bien, empecemos entonces. Me voy a jugar, pero... Y me diga, grabar el brazo. Vamos. Explícanos, qué dificultades ves en este trabajo. Me encanta el brazo. Qué dificultades ves en este trabajo. Qué dificultades ves en este trabajo. Bueno, primero que nada, el tema de mantener el hombro firme, para tener una buena palanca. Es la gravedad que te baja el codo. Entonces hay que estar luchando para mantener la fuerza y poder darle... Aparte, no voy a explicar más el tema de la muñeca y esto porque son secretos milenarios. Así que eso queda para la cámara. No sé, no se explica. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que tratarle a esa muñeca de un peso. Estoy... Más lejos que... Pero algún día lo voy a lograr. No, no. No, no. Lo voy a buscar. No. 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 No, no. 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 No, esto más bueno, esto más bueno. Largalo, 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 eso, codo adelante, no se, hacia atrás, no tomado. Ya vemos si botamos la bolotita, esa es la monedita. Ya, últimas palabras, su comentario. El tenis de mesa duro todos los días porque si esto no se practica a diario o constante, nunca van a tener un buen desempeño en el juego, sea táctico, sea defensivo, etc. Para poder lograr un buen nivel tiene que ser uno constante, perseverante y esto tiene que llamarlo. O sea, uno puede trabajar, estudiar, pero el tenis de mesa, si a uno realmente le gusta, dele la perseverancia y ánimo. Puede. No. No.